Cuando estamos en aislamiento, cuando estamos angustiados, uno de los problemas más comunes es la automedicación. La automedicación de fármacos para inducir el sueño, para quitar el dolor. En el mundo ha habido un gran problema por los analgésicos o apiáceos que sabemos tienen un impacto en la respuesta inmune. Y, por favor, evitemos la automedicación. Hay servicios que pueden dar información profesionalizada y que van a tener una atención cálida en la mayoría de ellos. Para apoyo emocional, para información por teléfono, a través de redes sociales, tenemos a la Línea de la Vida, que depende de Salud, de CONADIC, que está enlazada a su vez a otros servicios. Esto se ha conformado como una articulación de sistemas de información y de atención, en donde se están incluyendo diferentes servicios. Línea UNAM, LOCATEL, Centros de Integración Juvenil y, desde luego, la Unidad de Inteligencia Epidemiológica Sanitaria. Entonces, por favor, no lo olviden, pueden encontrar mucha más información en las páginas web, en la página de CONADIC. Por ejemplo, tenemos mucha información sobre alcohol y tabaco. Por favor, difúndanla, ayúdennos a todos, vamos a ayudarnos entre todos. Muchas gracias.